A ver si los jugadores de la selección hoy hablan o no. Vamos a ver. Hernán, aunque sea un hola. Habla, Hernán habla. Hernán habla. Vamos a ver si Abel habla. ¿No pueden hablar? Abel, Abel, si no me vas a hablar, por lo menos un beso. Un pedo fue eso. Bueno, pero sirvió la comunicación. Es muy fluida entre los jugadores argentinos y mi presencia. Bueno, por lo menos un beso. Si no vas a hablar, por lo menos un beso. Una cachetada y un beso. Siempre trae una cachetada y viene un beso. Véanlo, gracias. Por lo menos una... Buenas tardes. Saluda a Ledesma, aunque sea. Un saludo a Ledesma. Hablame, decime cualquier cosa. Recitame un poco. Vamos, vamos. Argentina, vamos, vamos. Primero sin victos. Ahí nomás. Bueno, ojalá que tengamos la misma suerte que tuvimos hasta ahora. Grande Daniel, grande Daniel. Primero sin victos, Daniel. Vamos, eh. Grande Daniel, saludándonos. Somos primeros sin victos. Lo único que logramos es el saludo de Daniel Pasarela, que está con... Daniel, Daniel, Daniel. A ver si somos campeones, Daniel. Aunque sea, nos saludó Pasarela. Daniel, felicitaciones. Primero sin victos. Bueno, gracias. Una alegría para todo el país. Sí, sin duda. Marcelo ahí. Un abrazo. Y buena sonda y fuerza para el martes. Somos campeones otra vez. Ole, 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 ole. Daniel Pasarela. Con el único medio que habló, con nosotros, Marcelo, como no podía ser de otra manera. Marcelo se ha terminado el partido. Ganó Argentina. Primero. Sin victos. ¿Qué están mis amigos? No puedo parar. Hay fiesta, por dos. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. ¡Qué fiesta! Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Yo sigo a los niños de París con mucho más yo, de Vileo. La gente viva. No hay sentimiento. No puedo parar. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Cada día te quiero más. ¡Qué grande vamos! ¡Niña nota! Ya me emociona para mañana. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole.